Yo soy Nels, acá Asturum 507, soy de Murcia y llevo pintando, empecé en la movida en el 93. Ahora en el 93 tengo 30 años y sin parar y quiero parar. Es difícil, no sé, yo te he dicho que yo había quedado tonta para pensar en coincidir con vosotros, estoy viendo que soy Supertech y llevo un baje muy vieja escuela, que se puede considerar pioneros en el ámbito. Segunda generación, lo diría yo. Sí, yo por ejemplo en Murcia fui una segunda generación, seríamos la nueva era vieja. Entonces quiero aprovechar más que nada porque lo que hay ahora, la mayoría de la gente lo va conociendo por Instagram, pero igual cosas de aquella época no se saben tanto. Entonces, cuéntanos un poquillo de tus inicios, cómo empezaste, por qué empezaste. Sinceramente para mí, últimamente lo hablamos mucho, estamos ahí en plan ahí pues con añoranza de lo que era el inicio del hip hop y tal. Yo vengo totalmente en la cultura hip hop. Realmente yo lo conocí jugando al fútbol y me tropecé con Peña Bailando. Decía, ¿esto qué es? Y yo flipando y al final, claro, yo vivo en las viviendas, que son las 507 viviendas, donde todos los domingos se juntan a las break. Todas las viñas de la escuela. Entonces, claro, yo cuando descubrí eso y empecé ya el tema de las firmas, el beatbox, por ejemplo, la rima, es decir, es una pasada. Y sobre todo me enganchó el grafico. Entonces, claro, yo vengo de la cultura del break, de los jumps, de lo que estaba diciendo de mis compañeros, de conocernos todos. Y al final pues enfocarme un poquito en lo que me flipa y en mi pasión que se me refiere. Y también he oído, que también la cultura del rap también la llevas muy dentro, ¿no? O sea, la música rap. Realmente es el fútbol en general. O sea, yo realmente me considero vivo y en el hecho de que intento hacer todas las modalidades. Cuando se puede ir al break, hago mis pinitos y salgo. El rap como tal, por ejemplo, hemos intentado rapear, pero siempre al final hemos acabado con el tema del graffiti, que es lo que más nos ha gustado. Pero realmente si hay un concierto, voy a ir. Si hay una exhibición de break, voy a ir. Si hay una exhibición de rites, por supuesto. Y si hay un jump, que la lástima que no haya ese tipo de unión que había antes, voy a ir, porque me flipa la cultura en general. Y tú, ¿cómo empezaste en ello? ¿Por qué fue casualidad? O me refiero a que tú, porque lo viste, ¿no? O sea, lo viste, pero el tema de la guitarra. Porque me llamó muchísimo la atención el hecho de empezar a ver firmas por todos lados, el querer poner mi nombre, que al final, al cabo, yo creo que es el principio de cualquier crío de decir, yo estoy aquí. Y empezar a ver piezas y no entender nada, es decir, ver colores, formas, muñecos. Y empezar a investigar y realmente empezaba a hacer, me cogía las tarjetitas de las discotecas, empezaba a copiarme la rotulación, empezaba a firmar. Y de hecho, he empezado, pues, los rotuladores, robando campos para empezar a hacer firmas como hacíamos antes. El hecho de que todo era nuevo, todo era nuevo y queríamos ver y hacer y hacer, era el ansia de todo lo nuevo y aprender. ¿Y antes de ver el grafito, solías pintar ya o...? Yo lo que te cuento, empecé a conocerlo todo, poquito a poco. Empecé a ver lo que era la peña que bailaba, empecé a ver las firmas y yo empecé a pismar. Y claro, el hecho de decir, quiero hacer mágica y quiero poner mi nombre y quiero hacer murales y al fin y al cabo desarrollarme como tal, hacer murales cada vez más grandes. Y ahora, ahora, incluso te dedicas a ellos, ¿no? O sea, estás dando tantas conferencias, charlas, dando clases a chavales... ¿Qué tal la vida está? ¿Qué tal lo...? Me parece una maravilla. Me parece una maravilla porque yo realmente, en los talleres que suelo hacer, intento expresar lo que yo he vivido. O unas cosas que no me han podido ayudar a mí, es decir, ¿cómo se empieza? O, ¿qué es todo esto? Entonces intento en los talleres tener una pequeña charla, de dónde sale, cómo se hacen los bocetos, las caligrafías, las teclas... Y un poquito guiar el cómo puedo llegar a hacer un mural. Pues realmente nosotros empezamos a lo loco y vamos haciendo cosas que no sabemos exactamente por qué. Entonces los talleres, aparte de eso, de... Hay que darle un poquito a enfocarlo, ¿no? Exactamente. Al desarrollo de los chiquillos y chiquillos que empiezan y empiezan incluso firmando, sin saber por qué, lo que quieren llegar a hacer un mural. Sí, yo también me dedico también a las clases de niños, enfocar un poco esta cultura de eso y valoro mucho a las personas de trabajo, porque igual antiguamente era un poco más complicado, ¿no? Bastante complicado. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes contar sobre esto? ¿Cómo una persona...? ¿Qué dices que puedes ver desde aquella época para empezar a pintar o ahora, no? ¿Qué...? Vale, ahora mismo hay mucha información. Realmente, esa es básicamente la diferencia, porque a nosotros nos llegaban las fotos en blanco y negro, no había internet, no había nada, lo que habíamos era pegándonos en la parte de andar, viajando en tren donde pudiésemos, y entonces ahora tienes un clic y hay mucha información. Que no toda la información es buena, o puede ser información muy buena o formación muy nefasta. Entonces, claro, positivo, que hay mucha información y que tú puedes captarla, pero muchas veces hay cosas que no te puedes equivocar o no van bien enfocadas. Entonces, claro, lo bueno que tenemos nosotros es que todo lo estamos aprendiendo. Entonces, claro, era todo mucho más ilusionante, todo era flipante y ahora todo como que no le da importancia. Antes, por ejemplo, nosotros las revistas o las fotos, estamos 500 horas viéndolas tal, igual que las maquetas, y ahora es todo para arriba, cada vez 500 fotos, un disco no te lo escuchas entero porque hay 100.000 cárceles nuevas, entonces yo pienso que era todo lo más puro, más ilusionante, más brillante a la hora de conocerlo. Y luego has dicho que no se conforman como la mayoría, pero sí, sí. ¿Letras, dibujos, qué es lo que más te gusta? Yo, a mí es que todo. Es que yo realmente hago well style, pero me flipan los caracteres vieja escuela, customizo mucho las letras, busco mucho algunas temáticas y le meto algún detalle, pero realmente es que me gusta todo. Básicamente me gustan letras, porque para mí el graffiti son letras, teclas, flechas, brillos, pero al fin y al cabo una decoración donde le meten un comi, le meten una luchación, le meten una actuación, pues al final todo suma. Básicamente letras. Y ya un hilda y todo. He visto que también tenéis mucha capacidad, he visto mucha capacidad de que os compenetráis muy bien, ¿no? Incluso si sabéis saber lo que vais a dibujar, sois capaces de, oye tú, mira, dibujame está aquí, dibujame está ahí, que vais bien. Pues, ¿a qué o cómo...? Yo sinceramente, como un puto, lo conocí hace un fin de semana, y me he visto una fantasía donde ir genial, decir más si lo conozco, he pintado varias veces con él, pero realmente el hecho es ya intentar fluir, o sea, porque tú llegas... Yo, preparamos un mural, es mucho más complicado, y con mucha temática y tal, pero a mí me gusta también ir con toda mi pintura, oye, que hay una temática pirata, pues me voy a... intento customizarlo. Más que también intentar adaptarte a la gente, y sobre todo disfrutarlo, y hacer una composición de, o sea, una buena composición. Como estás comentando también, que los datos, ¿no? Que has pasado de 12 negros a 12, ¿no? Sí. ¿Por qué ese cambio? Porque a mí me flipa el color, y realmente si tenemos la posibilidad de tener 600 colores, ¿por qué tenemos que hacer una letra de trazores negros todo el rato? Si tú puedes coger una combinación de... Hay una gama cromática increíble, y al fin y al cabo es algo que visualmente la retina te guste. Entonces, claro, jugamos con el tema de la letra, que a lo mejor visualmente, a nosotros que somos escritores de graffiti, sí entendemos, pero a lo mejor público está en calle, no sé ni lo que pone, pero visualmente, a nivel de colores, visualmente salga del parael. Entonces, jugar un poco también con eso. Yo entiendo que el graffiti es muy agresivo para la gente que no está metido en el hip hop, o en el interior del graffiti, pero a nivel de armonía de color, sí puede ser una cosa agradable, porque la gente se fija siempre en la figuración, y tal, pero claro, la letra tiene mucha importancia, porque tiene mucho estudio de letras, y tiene una composición de color que es bastante importante. Entonces, jugar con eso. Luego también nos estabas hablando, que yo me he hecho antes, luego os enseñaré lo que he dibujado, que he hecho una especie de, bueno, hacía color esportes y así, que no he trazado y tal, me he estado comentando también que a ti te mola esta historia, y luego que te molaba lo del rollo del 3D, ¿no? Que siempre tiene que ser el punto de fuga hacia un lado, y tal, y tiene que ser todo tan casual, que tú has empezado a hacer pues otro rollo, es igual, aunque en esta parte, por ejemplo, lo que podemos ver aquí, lo que has dicho Luke, el 3D es el que ha tomado hacia allí, y tú has dicho uno para ti, ¿no? Sí. Eso lo haces porque te mola la estética, sin más, ¿no? No le das unas vueltas, o por un poco, no sé. Es una mezcla de todo, simplemente por diversión, simplemente, o sea, yo vengo del sota, caballo, rey, primeros, entonces, ¿qué pasa? Llega un momento que pintas tanto, y dices, si a mí me gusta el momento entrete para allá, y tú vamos a las luces, y el otro para allá, mis colegas piensan que estoy todo loco, pero, yo soy feliz, así, entonces, al fin y al cabo, yo pinto para mí, que visualmente, yo me quedo con texto, y al final, es una cosa, es decir, si aquí al final, no hay leyes, no hay normas, vale que tenemos un, pimiento, pero al fin y al cabo, cada uno puede pisarse como quiera, y es lo mismo, por favor, para llegar, y que haces figuración, y se hace un perro azul, es que los perros no son azules, pero se ha quedado bien, sí, ya le gusta, con aspecto lo mismo, casi, en esos 30 años, casi enseguida 30 años, que haces pintando, ahora, estoy mirando, a su niño, y nos podemos contar alguna, un poco cerra, alguna graciosita, que te acuerdes, sobre el tema de pintar, de la boda, me ha hecho mucha gracia, porque él ha contado el tema de, de la boda, pero a mí, me ha pasado una letra muy similar, estar haciendo un mural, y llegar la, el coche clásico, con la, con la novia, y el novio, y no tener un, un fotogol, para hacer el fondo, y ponerse, con vosotros detrás, ponerse a pintar con nosotros, y las fotos de, que no tienen nada que ver, con el tema de grafili, las fotos de su boda, nosotros pintando, y, la vestida de boda, y pintando para nosotros, y se dijo que se mancharía, y todo, no, el grafiti es así, no hay que mancharse, y vivirlo, oye tío, que de verdad fue un placer, gracias por aceptarme así, para pintar, y lo de hecho, estoy diciendo a todas, que si pasáis por mi boda, o lo que sea, tenemos el sitio, y uno de ti, si ya quedamos con un día, perfecto, un placer, muchas gracias, vale,